Mujeres Y ahora por diré, no sé si es una etiqueta, pero la gente tiene que estar aquí. Ahí hay un poco más. Tengo que escoger un carácter. Está de aquí. Ya se me hiciste un poco más por favor. Ya, me quedo un poco. Es que me quedo, ¿no? Ya, me quedo. Me quedo, ¿no? ¿Qué es el café? Calca. Sí, le segundo. ¡Para mi carácter! ¡Para la derecha! ¡Gracias!